Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de The Dungeon of Nile Book. Vamos a investigar la prisión para buscar el yunque mágico. No impale them on chair legs. That works good too. Luby's chairs are the best. Ah, I see. You guys are salespeople for a chair store, right? Not at all. We're looking for a prisoner. A dwarf. No visitors. Maybe we could make a deal, perhaps, with some gold? No way, Jose. And even if I would, I couldn't. Barney's the one with the keys. Barney? Barney the Terrible. Lord of Torments. Head Executioner of The Dungeon of Nile Book. El Señor de los Tormentos. No, terrible. No horrible. Suena como un buen gigante. Bueno, ahora tenemos que encontrarlo y pedirle un favorito. Esperamos que lo encontremos en un buen mood. Él ha estado un poco nervioso últimamente. Spendía todo el día en sus habitaciones, bebiendo y bebiendo. No, bud. No estoy seguro de que una buena comida con algunos amigos es la única cosa que necesita. Esperemos que lleguen en círculos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, coño? ¿Entro ahí? Se necesito la llave, no? Para eso. Un lugar con solo una entrada. No me gusta que esto. Y... estoy un poco perdido ahora mismo. Entonces no me dejéis pasar para buscar la llave. Bueno, vamos a meternos por aquí. Vale, ok. Esto es la prisión. Bueno, no puedo. Pero por aquí... Let me in. Como el meme. Vale, por aquí, ¿no? Tiene pinta. Está de buen humor. Está de mal humor. Si hay cosas de estas, hay que haber combate. Así que estoy guardando. ¡Hola! Estamos buscando a Barney the Terrible. Terrible. Tu teléfono. No, no, no. No, no, no. Seguirá a buscar a las botas de ropa, ¡seguirá debajo de la luz! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Dije que quiero estar dejado sola. Bueno, estamos... buscando a un hermillo. Todo el mundo está buscando algo, ¿verdad? Gloría, amor, fortuna... ¿Qué es el punto, en el final? Oh, me río de una emanación y no es magia. Es cierto, me río como un montón de apóstoles en su boca. No, no, no. Todo esto se relaciona a nuestro problema. Ay, no lo sé. ¿Es necesario? Podría bajar su espalda. No es capaz de luchar. Un buen golpe, y ya está listo. O sea, traerle algo para beber. Por eso, será fácil escribirlo y interrogarlo. Mmm... Es que no sé qué me va a pedir. De bebida. Y luego... ¿Qué tal un poco de una cerveza de una cerveza? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú midas? Yo necesito mi especial bach. ¿Y esto? ¿Eso? 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 ¿Para que esos henchmen? ¿Para que me? ¿Para que me lo hicieron? ¿Para que es para mi propio propio? ¿Para que los deliciosos? ¡Para que los deliciosos de la madre! ¿Para que los de los deliciosos? Todo el mundo está buscando algo, ¿verdad? ¿Tienes un minuto? Soy un herbalista. Lo siento, pero no tenemos tiempo para comprar tus herbales. Quisiera hablar sobre Barney. ¿Podrías ayudarnos con él? Probably. I'd love to see him get better. I can get him off the hooch, but his henchmen won't let me. They want him to quit cold turkey. It's very dangerous. What do you propose? Bring me his special batch, the one under guard. If I could add some well-chosen herbs to it, this may help him cure his addiction. What's in it for us? If you bring him some alcohol, he might help you. Or, on the contrary, become even more enraged or very unfriendly. That's supposed to scare us? Once, under the influence of wrath and inebriation, he tore the limbs off of an orc and turned them into a streetlight. We'll think about it. First, let's find this special batch. We'll decide what to do with it later. You can keep the As you know, I'll help you. I have a good person. What's in it? I have a good person. I have nothing to see here. It's strange. It smells like liquor. Nothing to see, but something to drink, with apple in it too. Uu, ese tío tiene cositas, ¿no? Ah, vale, es la skill esta que no tengo yo con la maga. Vale, hay unos cuantos. Lo bueno es que vamos a estar muy, muy, muy bien posicionados. Creo que muy bien posicionados. Vamos a poner, como siempre, al enano de este juntos, por si acaso. Pero tan solo tengo que ponerme así. Y ya estaría. Este gomate casi que está hecho. Y voy a dejarme un caminito abierto para el pícaro para que se pueda meter por aquí a por el este. Es lo único que creo que tal vez vendría mejor. En plan, así. Claro que para cuando actúe el pícaro igual no puedo pasar por aquí sin que pasa desapercibido. Pero bueno, vamos a darle un try. Me encanta, me encanta esa skill. Aquí vamos, jajaja. Mi turno. Retrasan, retrasan, retrasan. No llego a nadie, así que te vas a poner en guardia. No, es que no me voy a poder pasar con él. No voy a poder pasar con el pícaro. Preparate tu pícaro. Te he quitado, no jodas que te he quitado. Ahí está, sin darme cuenta. Y la he vendido. Hostia. Hostia. O lo que sé. Vamos a gastar esto. Se podrá mover y evitarlo, esquivarlo. Muy fácilmente. Pero... No sé yo. Es que es todo lo mismo, creo que se van a juntar muchos entonces. Es que un 57... Es que no llego con el otro. Ay, me he equivocado. Y... Me he gastado eso. Bueno. Bueno. Lo que no es que eso es desde... Ah, desde ahí sí tienen ese ángulo. ¿Cuál es lo que te gusta más? ¿El lado izquierdo o el lado izquierdo? Hostia. Pensaba yo que no. No estén en mi camino. Este es el que me preocupa. Este y el otro mago. Tienes lí которой. Tienes líquido. Miauto, cabrera. Tienes líquidos. Vamos a lanzar a enano y nada, esperamos. Tengo bombas. Esas también tienen bombas. A ver, veamos, tú tienes la vida a tope, no, así que un stun estaría bien. Tú vas a retrasar, pues si se acercan. Bien, 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 eso es, asómate. Eso es. Ahí tú estás. Y ahora tenemos que ver qué hacemos con... Qué voy a hacer en su turno, claro. Es decir, qué hacemos con el área de... Esa, pero realmente... Vale, resistido él este. A ver, la mente está bastante controlado. Tengo un ataque aquí. A ver si, la voy a mover. Está muy controlado. Lo que nos puede putear es este mago. Con algún ataque en área que haga mucho daño. Encima se pone ahí. Lo que va a dejar en bandeja. Así no os lo digo. Bueno, no pasa nada. Con creer esta me vale. Porque, ¿qué viene ahora? Pues se viene... El lanzamiento de lano. Qué verdad que ahora pueden ponerse aquí. Y atacar. Execute a los ejecutadores. Un paradoxo interesante. Relativamente fácil. Al... La retaguardia. Pero están en la mierda. Soledad. Si, si. Si. Abre, lo ya. Si. Muy bien. Me da reflejar daño, pero me la pela. No me esperaba a un crítico, voy a tener que curarle. ¿Tú te colocas aquí aunque te comas? ¡Oh! Se ha rebalado. Mierda. Quería hacer el spin to win ahora y darle a los dos. Pero va a ser que no. Desde luego va a ser que no. 32, 39. 35, 30. Pero no, esto le baja la protección. Ay, yo critico, bien. ¿Te realmente...? No, todavía no estoy hablando con ti. No. 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 Vale. Perfecto. Vamos a pasar turno. Vamos a pasar turno. Vamos a pasar turno. Vamos a pasar turno. Vamos a meter aquí. Vamos a pasar turno. ben. Ah, me he tocado. No tenía la otra habilidad. Me pongo aquí y le cargo. Ah, no. Joder. Mira que me puse esta apuesta para verlo mejor. Pues no. Me puedo acercar, por lo menos. Me acerco para que él se vaya. En serio, jefe. Pues nada, ya es por la noche. Bueno, fallo crítico. En serio. Respira, Daniel. Respira. Ok. Voy a poner algo nuevo. Se han dado potis, así que... Vamos a gastar 5, que hemos conseguido 5. Y así va muy bien. Vale, vamos a ver más a su nivel. Imagino que lo que va a pasar, si ayudamos al tío, es que va a detectar que la bebida no es la normal. Se va a enfadar. Y vamos a tener que combatir con él. Vale, pero va a ser ligeramente más fácil, porque estará como sedado, que si peleamos de primeras con él. Yo creo que va a pasar eso. Puede ser que no. Estoy por dejarme la agilidad como esta y subirme un poquito de constitución. No, voy a dejarme la constitución como esta y subirme el coraje. Eso es. A ver. Vale. Vale. Esta me gusta. O sea, el otro está muy bien. Me lo cogeré más tarde. Pero esta me gusta mucho. Más 5 dodge. Más 2 disparamas de Overwatch. Que vamos a usar el dodge. Para esquivar. Vale. De armas y demás. Hacemos un arco nuevo. Pero que no es ni de lejos. Me dijo que el que ya tenemos. Y este escudo lo puedo utilizar este. 2, 5, 6. Tiene más parry menos protección. Me gusta. Ahí hay algo. Ah, no. Ok, entonces. Así es. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale, está en la otra habitación, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Me siento mucho, pero cuando veo una palanca tengo que activarla. ¿Qué? ¿Tienes el botón especial? Aquí está Barney. ¡Muy bien! Es muy generoso de ti ayudar a un pobre alcohólico. No hay buenas actividades no se recompensan. ¡Ah! Fete tiene un largo tab en nosotros. Me agrego algunas botellas de mi elixir. Esto debería que le deseen de cualquier exceso de beber. ¡Perfecto! Ahora voy a traerlo a Barney. Que no va a notar la diferencia. ¡No! Yo creo que sí. No sé para qué guardo, porque si hay combate, lo voy a guardar solo al principio. ¡Ah! ¡Es solo tú! ¡Look! ¡Hemos encontrado algo! ¡Encontré! ¡Ah! ¡Mi hermosa bella! ¡Ah! 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 ¡Lo siento dissolvente! ¡vagil disc scenar certo! ¡ niez regional gente! ¡Me puede ser, como un orque! ¡Yo se siente mejor! ¡Econ respetible! Ah, bueno. Oh, a love story. That's so cute. And if she doesn't want to, then I'll flare. Uh, like you said, great love story. Stay focused. Yeah, well, we'd like to visit a friend in jail. You guys are so nice. I'll even lend you the keys. I'm heading home right away. Mission accomplished. We got the keys. And we helped someone feel better. That's nice. Oh, that's right. Thanks to us, he's now able to torture people again. He's still here with his wife. But, why did we do that? That's the trouble with cursed dungeons. We're meddling with the lives of crazy people. Anyway, enough whining. Let's go find that dwarf. We saw these. Hmmmm. Vagilidad, bueno. Uh, hay pan. Hey, 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 yeah, no. Amigos, ya no me las cuelas. Ahora hay una, justamente, delante. Mira, como. ¡No puedo! ¡No puedo! Ah vale, esto ya es... Vale, vale, vale. Simplemente tenemos que dar la vuelta. Uh, si aquí podemos coger cosas. Va a ser todo alcohol, seguramente. Que no estoy tomando... Nada de eso en... No estoy tomando nada de alcohol en combates. Te dan como coraje... Agilidad, ¿no? Durante un tiempo. Luego te... Pero te penaliza la carisma. No, de hecho creo que te da carisma pero te penaliza la agilidad. La inteligencia. No sé, no me acuerdo. En caso de que no lo estoy utilizando. No, no. No. No, no, no. Ê, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Pfff! Si lo hubieras perdido de él, supongo que ya estaría aquí para caer tus ases. ¡Puedes entrar! ¡Eso puede estar bien! ¡Eso puede estar bien! ¡Eso puede estar bien! ¡Eso es mejor que lo que tengo! ¡Ah, no! No tengo la pasiva. Esto va a ser un puzzle. Del cual yo no tengo nada de información. Es una combinación así que dentro del KB no hay tantas posibilidades. La primera tiene que ser... O sea, la primera es esta. ¿O no se han quejado? No, no. La primera es esta que se queda así. No hay tantas combinaciones así que lo voy a hacer. ¿La tercera es esta o la otra? Y de nuevo, la inteligencia triunfa. No estoy seguro de que deberíamos, no es nuestra. Ya tienes una ahí. Vale, hay otra estatua de esas. Esta es la que tiene ahora mismo el Picaro, creo. O sea, he comprado armas para que ahora me estén dando todo por aquí. En serio sois así de majos. Ah, no. Esta es mejor. Bueno, esta tiene precisión. La otra no. 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 No voy a quedar con la que tengo. Este es mejor. No tengo parry. Pero me da un poco igual. Este arco... 20, 30, el mío es mejor. No, no. Este es mucho mejor. Este es mucho mejor. Este es mucho mejor. Ya ves. Tenemos... Tenemos tres cosas para el Picaro que no tiene a pasiva. Así que igual es momento de cuando suba nivel, ponerle esa pasiva. Y esto es 2, 2, 1, 3... Aguardo siempre después de griparme. Porque si cargo partido luego se me olvida, pues... GG. ¿Es un Dwargar? ¿Un enano oscuro? No. 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 En las pruebas En las pruebas En serio, es un objeto Vale, bueno Hostia, hostia Nooooooo You there Did you touch this lever? No, he just fell on his own A terrible accident, really Well, I guess he can't fall any lower than that Poor guy, that must have hurt really bad Can't we do something about it? Sure, if you can perform CPR on a pan of beauty I mean, falling is not that big a deal The hard part is hitting the ground Anyway, don't touch anything else This stuff is expensive I don't know I can't see It was a cage I can't see I can't see I can't see I can't see I'll take more experience For me Is he still on the game? Wait No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Ogre dice que puede asustar tus pies, ya que no necesitas. ¡Oh, qué bonito dibujo! ¿Qué es eso? ¡Qué buena realmente! Le estoy pensando ahora poner a los jugadores un mecanismo o algo, pero que ellos no vean la estrada. Me estoy imaginando. En plan, encontréis una palanca, ¿no? Y pues la tiro de ella. Vale, pues cuando tiras de ella, se abre una compuerta y cae una jaula con una persona adentro. Por el barranco. ¡Ay, joder! Ya es genial. No me voy a curar. No voy a hacer pausa para curarme. Creo que voy bastante bien. Coño, si ya llevo 40 minutos. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la calidad del hombre ese. Si es así, darle like al vídeo. Suscribiros al canal para ver más vídeos cuando entréis a Youtube. Comentar si queréis darle a la campanita y si no queréis hacer nada de esto, pues no lo hagáis. Que tampoco pasa nada. Así que nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!